También es su cumpleaños hoy, así que tengo un regalo para ti. ¡Ahora combinamos! ¡Yeah! Ahora nadie se va a atrever contigo. ¡Exacto, exacto! Van a ver lo poderoso que eres a distancia. Ten en cuenta, hijo, que esto es un disfraz. ¿Está bien? Es para vernos guapetones. Pero si alguien empieza a... Alguien está queriendo atacar o privarle su libertad a alguien, tú te pones tu ropa poderosa. Así es. Alguien está queriendo atacar o privarle su libertad a alguien. El señor красote...